¿Quiénes son los sobrinos de Mauricio Leal, y por qué heredarían la fortuna del estilista fallecido? El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado por el fallecimiento de Mauricio Leal, dadas las extrañas circunstancias. Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido y el caso tiene nuevos episodios. ¿Qué le pasó a Mauricio Leal y a su mamá? El pasado lunes Mauricio Leal fue encontrado sin vida, junto a su madre, Marlene Hernández, en su casa ubicada en el kilómetro 6 vía La Calera. En la escena se encontró un arma cortopuzante, y los cuerpos tenían varias heridas con armas blancas.Aunque el fallecimiento todavía es materia de investigación, las primeras hipótesis indican que pudo tratarse de un suicidio. ¿Qué dice la carta que escribió Mauricio Leal como supuesta despedida? En el lugar de los hechos encontró una carta, con rastros de sangre, que reposaba cerca a los cuerpos y contenía el siguiente mensaje, «Los amo, perdónenme. No aguanto más. A mis sobrinos y hermanos les dejo todo. Perdóname, mamá». ¿Quiénes son los sobrinos de Mauricio Leal y por qué cobrarían su fortuna? Todavía no hay mucha información al respecto, pero Valentina y Juan David Leal serían los sobrinos que se mencionan en la misiva, a los que presuntamente les habría dejado su fortuna el estilista.Los dos jóvenes son hijos de Joni y Rodolfo Leal, hermano de Mauricio y quien encontró los cuerpos sin vida. Su testimonio lo hace vital en la investigación por ser uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos. ¿Quién era Mauricio Leal y por qué su muerte impactó al medio colombiano? Mauricio Leal era un reconocido estilista que se encargaba del look y los cortes de los personajes de la farándula colombiana. Su muerte generó su pesar, al ser violenta e imprevista, además de cercana a su cumpleaños 48, el cual hubiese celebrado el pasado 24 de noviembre. ¿A qué se dedicaba Mauricio Leal, además de ser estilista según relató el manager de artistas José Rivera Semana? Mauricio Leal tenía varios proyectos para ampliar su negocio. Él estaba feliz, con decirle que iba a inaugurar su próxima peluquería en el norte de Bogotá, el tercer piso de su peluquería habitual se lo iban a entregar en los próximos días, la verdad es algo que no puedo comprender, dijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.